Como dijiste que me amabas, te creí Cuando te fuiste, descubrí que no era así Fues creyendo que me amabas de verdad Sin darme cuenta que pijías al besar De ese grado me entregué sin sospechar Que jugabas conmigo Y ya ves que dicen Que cuando amas de verdad Es imposible En unos días olvidar Fue se tanto de olvidarte Me entregué Otros brazos, otros besos, otra piel Y hoy no sé cómo decirte que fallé Y hoy quiero estar contigo Lo siento por ella Cada noche me acaricia y me besa Está creyendo que su vida me interesa No se da cuenta Que no he podido olvidarte Y no se ha dado cuenta Que en mi mente Solo llevo tu recuerdo Que la acaricio imaginando Lo que es tu cuerpo Sin darme cuenta Estoy haciendo Y lo que me hiciste Tú